Cóndor de California, una historia de conservación. Tuve el privilegio de tener un padre muy amoroso, que le debo todo mi amor a la naturaleza y el respeto que le tengo a la naturaleza a su educación. Lo más difícil fue separarme de mi hija y de la familia, porque el tiempo no regresa. A mí me interesó trabajar con este pájaro, a pesar de las condiciones, porque como desapareció de la península, no se conocía cuándo desapareció, nadie lo había manipulado en esta región, nadie había trabajado con este animal. Yo me di a la tarea de comprometerme, o sea, no venía a probar, yo venía a establecer una población de cóndor que fuera aquí salvaje, sabiendo que era un trabajo de por vida. Cada organismo tiene de veras una función en el ecosistema. Mucha gente no se imagina lo importante que son los opilotes o los buitres para el medio ambiente, inclusive para la salud humana. Yo creo que es un compromiso moral de la sociedad, de estar comprometidos con el medio ambiente. Ahorita lo estamos viendo con el cambio climático. El cóndor es una parte de la cadena que está desapareciendo. Nuestro bienestar del ser humano va ligado a la naturaleza. Si no cuidamos a la naturaleza, nos vamos a desaparecer, como muchas otras especies que se han extinto por nuestra causa. Sí necesitamos tener conciencia de que cada una de nuestras acciones puede tener repercusiones y en muchas de esas ocasiones irreversibles. Saber que la especie se ha estado reproduciendo, para mí eso es la satisfacción más grande. No es en vano lo que uno vive aquí, y sí está la especie adaptándose y sobreviviendo, que era el objetivo principal del programa desde sus inicios. Hay gente que me dice, ¿por qué están aquí? ¿Por qué aguantan? Y... Pues yo sé que si nos vamos, desaparece este animal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!